¡Hola! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más Bienvenidas a un nuevo video Hoy voy a estar haciendo este look Voy a estar haciendo este look Pero en realidad voy a hacer dos labiales con esto No dos labiales, dos tipos de labios Pero me encantó crear esto para ustedes Voy a estar explicando paso a paso Cómo voy a hacer el maquillaje Productos nuevos que tengo Pero antes que todo no olvides suscribirte, por favor Páralo ahí Suscríbete, darle like A este video Ve a mis redes sociales que están de este lado Si quieres saber un poquito más Y bueno, si quieres saber cómo termina este look Y el otro de los labios super nude Pues quédate viendo Gracias Bueno, vamos a comenzar Por fin ya voy a empezar a hacer el video ¿Qué tal? Ahorita no tengo absolutamente nada en mi cara Me ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque estoy haciendo, no estoy haciendo tratamientos Pero me estoy cuidando mucho la cara Y también creo que porque me estoy comiendo Estas gomitas de Oli Que me vino en el paquetico de la Masterclass Yo no estaba muy segura Pero las uñas me han crecido muchísimo Estas uñas me las hice en el tiempo Que estuve medio obsessed con lo del neón Y me puse a inventar y me las puse Y ya me crecieron demasiado Y es porque me he estado comiendo estas gomitas Y me ha ayudado con el cabello Con... con... todo O sea, y son súper ricas Bueno, entonces voy a comenzar con este serum de Vichy Que me encanta Porque tiene ácido y alurónico Y me ayuda muchísimo hidratando mi piel Y me lo coloco cada vez que voy a dormir Y antes de hacerme cualquier maquillaje Me gusta muchísimo Hasta lo pueden conseguir en CVS Este chiquitico Y lo voy a aplicar en mi rostro Hasta que ya yo sienta que como que se haya absorbido Entonces, más que todo lo aplico aquí en la zona T Porque me ayuda muchísimo también A no ponerme oily No me pone grasosa Entonces, a veces Mi piel Miren lo sensible que es mi piel Miren lo roja que ya me puse Solamente tocándome la cara Es súper, súper, súper sensible Ahora para el primer Este primer me está gustando mucho Lo he utilizado poquitas veces Pero la manera que deja la piel es O sea, me quedé loca Es este de Tatcha Se llama The Silk Canvas Es un poco costoso Y si les soy sincera Si no fue porque me lo haya traído La bolsita de Masterclass No lo hubiese comprado O sea, un primer Este cuesta como $65 Es demasiado dinero por un primer Lo estoy utilizando porque me vino Y de verdad es bueno Así que lo utilizo así como un poquito ¿Sabes? Porque no se me gaste tan rápido Lo aplico más que todo en la zona Esta parte de acá Y en la zona T La verdad es que la marca de Tatcha No la he probado mucho Sí sé que es muy buena Pero no sé por qué no me llama la atención No sé si son los precios Pero es un poco costosa Y no sé Para tapar un poquito lo rojo de la nariz Acá De algunas pepitas Voy a utilizar el corrector de LA Girl En el tono Este verde Es green So, este sí Voy a utilizar este verde Para aplicar un poquito Quitarlo rojo No mucho Donde siento que tengo Las Manchitas rojas Más pronunciadas Ok, después de esto No coloqué mucho Porque no necesito mucho Gracias a Dios Voy a utilizar la base Lo debo tener un poquito Y me voy a colocar un poquito En la mano Y pues con esta esponjita De Morphe Brushes Ya está un poquito húmeda Voy a empezar a difuminar Toda mi base En todo mi rostro Se doy unos Y empiezo Unos arcillos Los perdí Mis arcillos favoritos Yo no sé por qué yo soy así Pero yo no soy de súper accesorios Yo soy demasiado simple No sé si se han dado cuenta Que siempre cargo mi cadenita Esta cadenita la tengo desde que Creo que desde que me bautizaron Cuando estaba Tenía que un añito O algo así Entonces Siempre tengo mi cadenita puesta Y ya Y unos arcillitos Lo que me gusta también De esta base Es que es full coverage O sea Si quieres Ya la primera vez que la pasas Es súper full coverage Si quieres empezar a aplicar Más y más y más O sea Está en ti Pero Ya después de esto A mí me encanta Ahora voy a dejar la base Que se selle un poquito En mi piel En mi rostro Y voy a empezar a hacer mis cejas Las cejas duran un poquito Así que voy a hacerlas rapidito Y ya Vengo ¿Ok? Ya que tenemos Las cejas listas Y todo el rostro Como base Voy a ir ahora Con el contorno Voy a utilizar un contorno Líquido Esta es una base Súper líquida de NYX Que se llama Total Control Yo lo utilizo como contorno Porque es súper líquida Y tú la puedes moldear A la manera en que tú quieras Hacer el contorno En tu rostro Y a mí me funciona Súper bien Porque el subtono Es medio Naranjoso Pero O sea En vez de contornear Lo que te hace es broncear Pero te da como Una estructura En el rostro Entonces me gusta mucho Lo voy subiendo Poco a poco Hacia mi frente Para crear Ese efecto Bronceado Y si acá Por ejemplo Lo veo un poquito Lo veo muy oscuro Lo que hago es que voy Con la esponjita Que empezamos a hacerlo De la base Y Difumino encima de esto Voy hacia acá abajo Un poquito No mucho Para que me cree La forma Como si no tuviera Como si fuera más ¿Sabes? Difumino un poquito Acá abajo Como la papadita Con una brocha Un poco más pequeña Voy a utilizar Lo que tengo excedente acá Y lo va a empezar A contornear Voy a empezar A contornear mi nariz Pero les voy a dar Un truquito Que es como Algo que aprendí Que es cuando Estás haciendo Las líneas paralelas Acá Me gusta llevar El contorno Al principio Al principio De la ceja O un poquito Al crease A veces Eso lo perdemos Cuando ponemos Productos Y bases Y no sé qué Pero me gusta Llevar esta línea Hacia acá Al principio De la ceja Porque hace Crea como una sombra Como si el contorno Fuera natural Como que si viniera De esta manera Y tu nariz Fuera naturalmente Contornear Y fuera así Que bonita Entonces me gusta Mucho jugar Con esas sombras Paralelas Y lo llevo A la ceja Lo llevo Hacia acá arriba Y comienzo A difuminar Esas dos líneas Que acabamos de hacer De igual manera Acá tenemos Como un hueco Aquí En el medio Entre el párpado Y acá Tenemos como un huequito Entonces eso Lo que quiero hacer Es llenarlo Un poquito De Contorno Para que se vean No sé si pueden apreciar Todavía falta un poco Difuminar Pero pueden apreciar La manera en que viene Como si fuera Una línea natural Desde el principio De la ceja Hasta acá abajo Esto lo voy a difuminar Yo no sé si lo han visto Pero yo le he visto Mucho en las fotos Ahorita De maquillajes De celebridades La manera en que Ellos unen Esta sombra acá Y este huequito Y Mario Cuando lo estaba haciendo También le explicó Que si Hay personas Que tienen la disponibilidad De poner un poquito De producto En este huequito En esta parte de acá Si la tienes Ponlo porque hace Que el maquillaje Se integre Todo completo Y sea como un contorno Natural Y queda de esta manera Ve que el rato Se ve como bien simétrico Lo que me encanta Ahora voy a utilizar La paleta de MAC Los correctores de MAC Este es en el tono Light Creo que es súper clarito Y voy a utilizar Mi Beauty Blender La misma que utilizamos Para la base Y todo La puntita más que todo Para empezar a colocar Estos correctores Literalmente estoy ligando Como estos dos colores Y este color aquí Y voy directamente Con la esponjita Lo que me gusta De esta técnica Es porque mientras Lo voy aplicando Lo voy difuminando Al mismo tiempo A mi me encanta Llevar el corrector Un poquito hacia acá Porque me hace ver Como Sabes Como que si el roso Tuviera Lift Como si el roso Tuviera como Para así para arriba Entonces ilumino acá Un poquito también Ok Bueno Para empezar a sellar esto Voy a hacer como Un baking Voy a utilizar El polvo De Dermablend Este es el Banana Powder Que tiene como Un soft tono amarillento Y voy a empezar A sellar todo Lo que fue mi corrector Y voy a utilizar Esta esponjita Que la trajo El polvo Y me está encantando Esta técnica Porque siento Que puedes como Presionar el polvo A medida que lo vas aplicando Más que todo En la nariz Que es donde necesito Que se me haga ver Como más chiquita Entonces Aplico con la esponjita Este a medida Que me sella Me va a agregar Color de iluminación Un poquito El rostro Yo también vuelvo Otra vez Para terminar Toda la parte Del rostro Pero vamos a empezar Ahora con los ojos Porque quiero hacer Algo bien De otoño Algo así Vamos a ver Que sale Todavía no tengo Más o menos idea Pero vamos a ver Que sale Para empezar A colocar Un poquito De primer En mis ojos O prebase Yo normalmente Utilizo Cualquier corrector Que estoy utilizando Pero como este De MAC Está Es un poquito O sea Es como una crema No es líquido A mi me gustan mucho Los correctores líquidos Que los puedo difuminar Muy fácil Pero hoy vamos a utilizar Esto que no lo he utilizado En hace mucho tiempo Es el Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot De MAC Para Utilizarlo Como primer Y voy a difuminar No lo quiero llevar Tanto para acá Para no perder La sombra Que colocamos Voy a utilizar La paleta De MAC By Mario Con Kim Con KQW Es una de mis paletas Favoritas La amo Y con una brochita Bien fluffy Voy a empezar A darle un poquito De color A mi cuenca Bueno Creo que se llama Armenian Este tono Que está acá Que es como Un marroncito Para transición Un naran Medio naranjoso Voy a empezar A darle color Desde la parte De afuera De mi cuenca Y lo voy a llevar Todo hacia el centro Poco a poco Quiero que La mayoría Del pigmento Esté en la parte De afuera De mi ojo Bien difuminadito Tómate tu tiempo Y difumina bien Tus sombras Tiempo de utilizar El blend Mamita Blend Hashtag Ahora Quiero darle Un poquito Más profundidad A ese ojo Este rojizo Que está acá Y también Voy a utilizar El morado Vamos a ver Que tal se ve Con una brochita Un poco más precisa Y lo voy a aplicar En la parte De acá De la cuenca Difuminándolo Hacia El centro Hacemos esa parte Ahora voy a colocar Un poquito De morado Voy a utilizar Una brochita Estilo lápiz Va a ser En la parte De acá de afuera Llevándolo un poquito A la línea De mis pestañas Para que sea De esa manera Se ve bonito Se ve bonito Un poquito Bonito Voy a utilizar Una brochita Con un poquito De corrector Creo que utilizar El MAC Y voy a empezar Como a definir Un poquito Mi cuenca Acá arriba Ahí se ve Como corte Un poquito Mi cuenca Encima de este Creo que voy a colocar Dorado Voy a utilizar Voy a utilizar Este dorado De la paleta De Mario Con KKW Es un dorado Bien bonito Así que lo voy a utilizar En eso que acabamos De aplicar A ver que tal se ve Se ve bien dorado Bien 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 dorado Voy a difuminar Un poquito Esto que ya teníamos Para que se integre Con este dorado Que voy a hacer El otro ojo Igual que este Y ya vengo Ahora voy a empezar A hacer un poco Lo que es las pestañas Puedo utilizar Unas pestañas Que compré En The Makeup Shop Que supuestamente Era una compañía Con la que estaba Haciendo Lily Lashes Entonces tenían Miami Pero como por 3 por 15 dólares Súper económicas Cuando las Lily Lashes Cuestan como 30 dólares Un par Entonces Se parecen a Miami Supuestamente Son como las de Miami Así que vamos a ver Voy a aplicar Un poquito de máscara Voy a utilizar Esta de Hourglass Que yo les comenté Que tenía No sé cuántos Samplers Así chiquiticos Tenía como No sé Como 10 Y entonces Se da como una completa Y me encanta De verdad Que esta Máscara Es súper Súper buena Ok Bueno Voy con mi primera Pestaña De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Primero pegamos En el medio Y después Y después Y después Acomodamos La esquina Igual manera De arriba Hacia abajo A veces Lo que pasa Es que a mí No me gusta Dañar las pestañas Pero si colocas Máscara Después que las aplicas Como que hace Que tus pestañas Se peguen A las falsas Y no las sientas Voy a aplicar Un poquito más Del morado Que aplicamos Al principio Porque la estoy Perdiendo un poquito Ok Y ahora lo voy a aplicar En toda la parte De la línea De las pestañas Nada más El morado Después que tengo Esto Acá quiero limpiar Un poquito más Esa difuminación Que acabamos de hacer La pasé Con eso Y ahora voy a Como a quitar Ese excedente De polvo Que teníamos En esta parte Puedes agregar Delineador negro Pero a mí No me queda muy bien O sea Se ve bonito Dependiendo Cuando lo use Pero ahorita De verdad No quiero aplicar Delineador negro Solamente lo quiero Dejar así Y aplicar un poquito De máscara de pestañas En la parte de abajo Voy a utilizar Estos productos De Cargo Cosmetics Que son nuevos Miren Es super cool Como se abre Es como una Una latica Se abren Y tiene el blush Entonces voy a utilizar este Y tiene también Un bronzer Este bronzer Que es Es como que le da Colorcito más que todo No es tan oscuro Voy a utilizar Estos dos Un poquito De bronzer Y voy a aplicar Un poquito De blush Voy a utilizar Este pinky Que es bien pinky Así que Tenemos que ir Como medio suavecito Para que no sea tan 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 exagerado Pero a mi me encanta El blush Siento que hace una diferencia Ok Ya que te No entendí Pues la brocha voladora Si es por mi Yo hago unos labios nude Pero Vamos a hacerlo Super oscuro Para que sea así Más de fall Tipo Halloween Ya va Nos falta iluminar Espérate 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 Puse un poquito De iluminador De Fenty Beauty En el lagrimal Ahora lo que voy a hacer Es que voy a ir Con highlight Y los labios Voy a hacer dos tipos De labios Porque si es por mi Yo hago un nude De verdad esto queda mejor Con un nude Pero vamos a hacer también Uno así Super oscuro Que es un labial De Kat Von D Que me encanta Que no se vea Tan 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 mate Voy a colocar un poquito De Fix Plus Para iluminador Voy a utilizar El Glow Kit De Anastasia En el tono Sun Dip Voy a utilizar Estos dos Que yo sé Que esta boleta Es super vieja Pero yo nunca La había utilizado Ya que me vino En la bolsita Esta de Mario Que vino mucho maquillaje Yo nunca la había utilizado Y me gustó Voy a aplicar Este Super super glowy Voy a aplicar Un poquito En la nariz Un poquito nada más Y aquí En el puente De la nariz Tono nude A mi me encanta El Velvet Teddy De MAC No voy a delinear Los labios Así que voy a aplicar El Velvet Teddy Con un gloss Que es un nude Y si este nude Es como muy rosadito Para ti Que creo que lo es Voy a agarrar Un poquito De corrector De la misma paleta Voy a llenarme En la mano Y Lo voy a aplicar Este es un gloss Que tiene un poquito De escarcha De Flower Beauty Que es super lindo Yo lo utilizaría Así De verdad Aquí Así me encanta Esta luz Se ve super lindo Bueno Ahora le voy a agregar Los labios super oscuros Para ver Que tal se ve Con los labios Super 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 oscuros Ahora Algo mismo Voy a utilizar Este labial Que es de Kat Von D Que se llama Vampira Super oscuro Es como un tono Es como un tono berry Voy a utilizar Que es nude Que es nude Porque esto es como Way too much Como mucho para mí Pero me encantó Hacerlo para ustedes Espero que les haya gustado Voy casi que corriendo Yo no tengo mucho tiempo Para seguir grabando Gracias por ver el video No olvides suscribirte Por favor Suscríbete Acá están mis redes sociales No olvides suscribirte Dale like A este video Si te gusto Que te lo hago Con mucho cariño Y mucho amor Para ti Gracias por todo Y no olvides Que nada es imposible Y eso Lo estoy empezando A vivir yo Poco a poco Mientras creo Mis sueños Y voy cumpliendo Todas mis metas Para mí Así que les quiero Transmitir eso a ustedes Gracias por estar conmigo Un beso Nos vemos Bye